en estos partidos amistosos y bueno, creo que está saliendo bien y se hizo un gran desgaste, así que eso es lo importante. Justamente sigue funcionamiento, hablamos, ¿qué análisis podés hacer de la mañana de hoy? Decís que, más o menos lo viste bien, ¿qué le estaría faltando todavía al equipo? No, muy bien, creo que jugamos contra un equipo que ya viene trabajado, con una idea y bueno, nosotros también tratamos de poner lo que el técnico nos viene diciendo en la pretemporada y creo que se hizo un buen partido en general, tuvimos creo las situaciones más claras, eso también es importante y bueno, trataremos de ajustar lo que nos falta, capaz de convertir un poco más las situaciones que nos quedan, pero bueno, a medida que vayan pasando los partidos nos vamos a ir sintiendo mejor. Hoy se vio una formación, un esquema que quizás no era habitual en los entrenadores que venían teniendo ustedes, que es dos líneas de cuatro, un enlace medio suelto y un punto arriba, eso es lo que les pide el Vasco, eso es lo que vienen practicando a lo largo de esta pretemporada. Sí, más que nada son dos líneas de cuatro mentirosas, con los dos laterales siempre en proyección y los volantes de afuera también, entonces creo que la idea es atacar con mucha gente y bueno, cuando no tenemos la pelota tratar de repegarnos rápido, creo que lo hicimos muy bien contra un equipo que tiene jugadores de mitad de cancha para adelante rápidos, pero bueno, creo que Lanús en el segundo tiempo nos inquietó y bueno, nosotros pudimos también manejar muy bien la pelota. Pablo, se vio la intención muy clara de salir jugando siempre desde abajo, con el volante central tratando de retroceder a armar la salida, ¿esto lo favorece a ustedes por el tipo de jugadores que tiene el plantel? ¿Lo favorece más a Huracán este tipo de juegos? Sí, la idea que quiere el entrenador, de siempre intentar salir jugando por abajo, que la pelota salga limpia y bueno, creo que sabe que tiene jugadores para jugar de esa manera, nosotros lo estamos tratando de plasmar ahí adentro y bueno, en estos amistosos está saliendo bien, ojalá que cuando llegue la hora de la verdad, siga todo como viene. Hacía rato que no se le veía al Pato jugando en el primer equipo, salido de titular, ¿cuál es importante para ustedes poder recuperar el nivel que había demostrado en el primer año 2016? Importantísimo, creo que tanto Pato y Rolfi son jugadores que nos dan ese salto de calidad como equipo, están los dos muy bien, han hecho una gran pretemporada y bueno, hoy le tocó a Pato, el otro día jugó Rolfi y lo hicieron de gran manera y que le toque jugarlo va a ser muy bien, están creo que haciendo una muy buena pretemporada y bueno, es importante también para el equipo que yo do, sean los enlaces y que bueno, que nos den ese toque de jerarquía como te decía, como equipo. Mauro, Lesman no está entrenando con ustedes, Barrales ya rescindió, buscó otro lugar, ¿sigue faltando esa pieza del centro delantero que el técnico está de acuerdo? No lo sé, sabemos que el entrenador pidió un jugador ahí de esa característica, 9 de área, pero bueno, nosotros tenemos compañeros que también lo están haciendo bien en esta pretemporada y bueno, si llega, bienvenido sea y si no, tenemos compañeros que van a ser bien. Mauro, ¿qué le dice a Gonzábalo del partido de hoy? No, no hablábamos casi después del partido, estuvimos longando, pero más que nada, él trató de estar con el segundo equipo después en el segundo partido, pero bueno, creo que nos vamos conformes con el rendimiento que es lo principal y bueno, siempre es importante no perder también. ¿Cómo está la Huracán en la posición actual, digamos, en lo que es la zona de ascenso? ¿Se sueña como ya lo más alto en la zona americana? Sí, siempre, una Copa Internacional es linda, lo hemos vivido en esa Copa también, pero bueno, tenemos que ser conscientes que en el campeonato tenemos que levantar y bueno, creo que es el objetivo primordial, después la Copa veremos a medida que va pasando hasta dónde llegamos. Es una situación muy similar a la que se dio quizás en aquel encuentro ante Tigre, donde llegaron a la cancha de Tigre en los primeros partidos de Sudamericana y uno decía, bueno, hay que curarse, hasta la gente mismo de Huracán le decía hay que poner un equipo alternativo, no hay que curarse la toda porque en el torneo está mal, digo, digamos que experiencia en esta situación ya tienen. Sí, sí, me hubiese gustado hoy estar en otra situación en el torneo, pero bueno, sabemos que tenemos que levantar, tenemos que mejorar, estamos trabajando para eso y bueno, en la Copa es obvio, a medida que fueron pasando los partidos nos fuimos ilusionando, la gente también, fue una experiencia muy linda y bueno, ojalá nosotros en el campeonato podemos levantar, estar más tranquilos y en la Copa también hacer un punto muy internacional. Mauro, el año pasado tuviste un primer semestre, la verdad, muy, muy, pero muy bueno, en el segundo no te salieron tan bien las cosas, apuntás obviamente, me parece, a aquel trabajo de ese primer semestre y imagino que tal vez este juego también te va a favorecer para levantar el rendimiento. Sí, obvio, soy consciente que el segundo semestre no fue bueno, pero bueno, hay momentos en el fútbol donde a veces las cosas no te salen como vos querés, pero siempre hay que trabajar, creo, no conozco otra forma que el trabajo y bueno, hay que entrenar, trabajar duro y hemos hecho una buena pretemporada, entonces trataremos de terminarla de la mejor manera y ojalá que arranquemos bien el campeonato.